En el caso de México ya entregamos un pliego petitorio que hacemos a nivel nacional y yo creo que para un día más tenemos que entregarle un pliego estatal el cual creo que no tenga problema aquí en la entidad de México. Maestro, concretamente cuáles son las diferencias de las que hablan de conflictos, diferencias, paros, ¿qué es exactamente lo que pide el sindicato y la crónica? No hay ningún paro, no ha habido ningún paro. ¿Hasta ahorita? No, ni va a haber. ¿Aún cuando les nieguen que maestros ocupen los carros de los que tienen? No, no va a haber. Nosotros no podemos afectar a los niños y a los jóvenes. Durante mi gestión que llevo tres años, nunca hemos hecho esa actividad donde se lastina la educación. O sea, nosotros, este comité ejecutivo seccional, siempre nos dimos la tarea no afectar a los niños y a los jóvenes. Y si alguien le ha apostado a la educación, ha sido este comité ejecutivo seccional, mi amigo Arrulo. Pero se habló de un paro, si no se cumplían con las peticiones que se hacía. No, lo que pasa es que teníamos nosotros convocada una reunión con toda la dirigencia sindical en Ciudad Victoria para yo informarles lo que yo iba a entregar ayer, el pliego petitorio. Pero entonces hubo una confusión en donde ya todo el mundo pensó que estábamos convocando a nosotros a una reunión estatal. En la historia política de Tamarín, pues, que fuimos coaligados. O sea, coaligados quiere decir una coalición de partidos políticos. O sea, para elaborar el pliego participaron. Me gustaría explicar, es decir, si usted no trabaja, no tiene derecho a requerir nada. O sea, coaligados quiere decir que hay una fusión de dos partidos políticos, que era el pleno alianza. Por eso tenemos una bancada nosotros, por eso tenemos requeridores, por eso tenemos educación en un sitio, porque había un acuerdo político. Y ese acuerdo político aquí en el Estado ya se dio. Es decir, se respetó esos acuerdos políticos. ¿Qué lo trazaron? No yo, los presidentes de los partidos políticos a nivel nacional. Pero quiero decirles que ya se concluyó, porque ya se dio una respuesta y consideramos muy satisfactoria al trabajo que nosotros realizamos. Pero había una incertidumbre en donde se decía que iba a paralizarse el Estado, que iban a suspender clases. Y el dirigente sindical de Tamaulipo soy yo, y yo jamás he convocado para afectar a la educación. Ya que se acaba ese rumor, esa incertidumbre, porque hasta en el Congreso del Estado se dijo que se estaba afectando a los padres, a los niños, a los niños. Yo creo, si hubo un malentendido, no fue por culpa de nosotros. Nosotros nunca. ¿Qué tiene que ver con este problema? ¿Qué tiene que ver con este problema? ¿Qué tiene que ver con lo que ha hablado? ¿Qué tiene que ver con este problema? No, pues mire que me ha hablado. Ah, ¿por qué política? Lo que te ha hecho es que yo tengo que participar políticamente. No, no, no. Dime, aquí hemos tenido profesores alcaldes y han hecho un trabajo extraordinario. Hemos tenido gobernadores maestros y han hecho un buen trabajo. O sea, ¿por qué le niegan la oportunidad a un profesor que participe políticamente? Nosotros no hemos hecho campaña nunca en horario que nos corresponde trabajar. Gracias.